¿A qué huele el sexo? Depende ¿Depende de qué? Huele Huele Conmigo huele a eso Me gusta A peligro ¿A qué? Peligro Indiscutiblemente huele a Anónimo Porque hoy no se sabe con quién O sea, anónimo ¿Algo qué? Algo prodigio Algo rico ¿A él? A él, sí A él huele bien ¿Y cómo huele él? Hermoso, rico ¿Pero a qué huele? ¿A qué huele él? No sé, tal vez ¿Con condón o sin condón? Los dos aromas Los dos aromas Con condón dependiendo de qué aroma utilices Si utilizas sabores, pues sabores Estén pendiendo No, aroma, aroma ¿A qué huele? ¿Con condón? ¿Con condón? Pues huele a los sabores Sin condón, pues huele como a pescado Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito Como algo fresco, floral A arroza ¿A qué huele? A arroza Igual a perico A carne fresca Deliciosa Exquisita A chocolate ¿A qué huele? A chocolate Huele rico Pero no como ¿A qué? El sexo huele como Cuando tú sales Cuando acaban de podar Tu Tu césped El olor fresco Ese Eso ¿Sí me entiendes? A cloro Porque el man solo El man solo El man Quiero traducir lo que dijo mi amigo Ya, a ver ¿Qué dijo tu amigo? Él dijo a cloro Pero es porque Él nunca ha tenido sexo Una pregunta ¿A qué huele el sexo? A flores Yo creo que huele Un poco a todo Amor A pescado A sudor Y un poquito de peligro Como dije antes Depende ¿Depende de qué? Depende de la mujer La desconocida huele feo Y la No, no como ¿A qué? ¿A qué? A pescado Y la conocida La conocida huele a flores A pasión A locura Te voy a decir Un pescado maldito Un pescado maldito Eso es una buena jugada Él como a pescado salado Más o menos Sí ha comido el pescado salado ¿Ah, sí? No, no No ha olido Solo he sentido Es porque Cuando el man se masturba Le cae el seme en la cara Y ahí el man Huele a lo que huele el seme A cloro Sí, hermano Porque no se le ha dado la panocha Hermano Si te gustó lo que viste Suscríbete a nuestro canal El Muy Señor TV Te invitamos a ser parte De esta gran familia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.